La patronal onubense reclama más inversión para la línea ferroviaria Huelva-Zafra y reclama una reunión entre la Junta de Andalucía, Adif y Renfe para que el tren pueda circular a 150 kmh, al igual que ya ocurrió en la parte extremeña de la línea para mejorar el transporte de mercancías. En una reunión que mantuvieron con los responsables del PP, aseguraron que la línea es vital para los intereses y desde el Partido Popular recogieron el testigo. Vamos a mandarle un mensaje de tranquilidad a los empresarios onubenses porque en contra de lo que viene manifestando en los últimos tiempos el Partido Socialista de Huelva, la línea ferroviaria Huelva-Zafra no va a desaparecer. Según destacó ayer el presidente provincial del partido, el Ministerio de Fomento está analizando la situación y lo único que está encima de la mesa es el cierre de la línea de pasajeros entre lunes y jueves por el déficit económico que supone y aún así no hay dictamen al respecto. El PP asegura que entre lunes y jueves la ocupación del tren es de tan solo el 7% y habrá que tomar medidas en este sentido. Que algunos servicios no son rentables, económicamente hablando, y por tanto el Ministerio de Fomento está estudiando, está evaluando, está analizando, pero al día de hoy todavía no hay nada cerrado. Lo que el PP no ha explicado es por qué ha quitado de los presupuestos generales del Estado la inversión ya prevista entre Calañas y Jabugo y que impidiría que el tren circulara a la velocidad que reclama la patronal.